Buenas noches, miércoles 20 horas, comienza Skate for Fun Miércoles 3 3 de agosto, comienza Skate for Fun, el programa de radio dedicado al deporte urbano más... Integrador Muy bien Nacho, ¿cómo andas Nacho? Estoy bien, bárbaro, ahora que volviste... Che, me encanta ese conjunto que suena al principio de nuestro programa siempre ¿Cómo se llama? Agente Naranja ¿Cuándo es que vuelve a Buenos Aires? No sé, vamos a traer la propuesta Avance Dale, que lo traigan para la inauguración de un cierto Skate Park que están construyendo en un cierto ex-melódromo de la ciudad de Buenos Aires Vamos a hablar un poco de eso, vamos a hablar un poco de eso Che, porque si quieren poner una banda americana para que toque, Agente Naranja o The Faction O Devo O Devo, bueno, Devo creo que es anterior a todo eso, ¿no? No sé, no sé si tan... sí, anterior, año 73, 74, así, pasado Bueno, estamos acá presentes Escríbanos porque vamos a regalar 6 entradas para... ¿Para qué evento? Para el Waffle, que es la final de Skate en la Rural Este sábado a las... ¿A qué hora es? Mira con quién es Empieza a las 5 Sí, no lo crezco Bueno, está Diego Peña con nosotros Le preguntaré para que se presente solo ¿Cómo andas, Diego? Bien, muy bien Genio Genio Por segunda vez acá en Skate for Fun Por segunda vez, solo que esta vez solo Antes vine con Víctor de True Love Ah, cierto Le mandamos un abrazo grande a Víctor Yo le mando un abrazo grande a Víctor Yo le mando un abrazo grande a Víctor Seguro que se está viendo Sí Y Diego recién llegó de un viaje de Skate tras Andino Sí, exactamente, estuve un mes en Chile ¿Un mes entero? ¿Lo vas a contar todo? Sí Bueno Bien ahí Sí, bueno, para que antes que siga el programa Le quiero agradecer a Elvio que ahora viene Y a Padre John donde nos vamos a ir ¿Venís? Sí, vamos Contame un poco de las entradas estas ¿Quién nos las trajo? ¿Quién las...? Las entradas obviamente las otorga Vans A quien le estamos agradecidos Y las reparten a los locales Supongo que deben ser a los locales Que donde están ellos Vans y, bueno, no sé, donde también habrá Pero acá en Skate for Fun tenemos seis para repartir ¿A qué punto vamos a ir? Sí, y son bastante escodiciadas Muchos chicos que por ahí saben que yo estoy en Vans Me preguntan en todo Y mucha gente quiere ir O sea que escribinos Las venden en... Las venden, las regalan ¿Las regalan en persona? No, no, no me confundí Las regalan en los principales Skate Shops del país Por eso están en Mar Shop que es Córdoba 4814 Y Acoito 86 Este... ¿Es verdad eso que no se regalan, no? Están... Se regalan, sí, no Digo, perdón, que no se venden Sí, sí, vas, la pedís y... Pero hay un límite Claro, sí, una per cápita Bueno, una per cápita Pero además debe haber un cupo de gente Para entrar a... El año pasado había unas plateas Exactamente, sí Y no sé, tiene un número, no sé Ponele que sean 400 Sí Bueno, siempre hay mucha más gente, ¿no? Que las que se reparten Y va a quedar gente afuera Sí Esperemos que no Así que dale, escribinos, llamanos Escribinos en el Facebook, en el Twitter, en el Instagram Que es Skate 4 Fan Radio Y te ganás una entradita para ir a ver al... Al... El Waffle Cup El Waffle Cup En la rural Che, contame cómo te fue en Chile Uy... Lo que quiero hacer primero es ¿Cómo fue que fuiste? Este, o sea, claro ¿Cómo te llegó la idea? Este, fuiste por tus medios Claro Nosotros, en enero Vino el team internacional de Vans Vino... Claro En... Rob Van Zorrilla Silver Crocket Estuvieron en Mar del Plata Hicieron una demo O sea, también En el Propeler Tour En el Propeler Tour Hicieron una demo de distintos países Y nada, estuvimos parando con ellos Ranchábamos, qué sé yo Y me habían comentado la idea Que tenía, para este año Estaba programado un tour Un viaje para mí Digamos En el cronograma del año Y demás Pasado del año Me dijeron que sí Que le damos para adelante Y me dieron la fecha para elegir Y yo elegí junio Porque Era un mes en el que No tenía muchos planes Y era justo después de mi cumpleaños Ah, bien Así que me mandé Y estuve todo junio allá Me invitó el pasaje La estadía Estuvo Se portaron muy bien conmigo Un saludo grande a Vans entonces Y allá Me conseguí Conseguimos un film Ellos me consiguieron Desde acá un filmer Que es Darío Y Nicolás Garay Darío Cubarrubias Y Nicolás Garay Que re buena onda Salimos a filmar Allá me quedé Lo de un hermano Un amigo mío De toda la vida Que me quedé en la casa Y se me hizo mucho más fácil Integrarme Con el grupo Con el grupo de los pigues Que ya eran amigos de él Y los spots Y los skaters Para conocer E ir Porque él ya estaba De jugada de local Digamos Mostraba todo Y nada Muy buena onda Tanto todos los chicos Tanto fuera Como dentro del skate Mira ahí Y el chico que paraste en la casa ¿Es un amigo tuyo? Sí Un amigo mío Que vive allá ahora ¿Anda también en el skate? Anda en el skate Sí ¿Y cómo anda? Re bien Nos conocimos Como de A los 13 Así como niños Tontos, tímidos Que me dice ¿Sabes? Hacer flip Y así Nos hicimos lo mismo ¿Y quién empezó a andar antes? Yo andaba hace unos meses antes Ah, mira Pero poco Tipo 6 meses Y él empezó a andar por vos ¿O? No, él ya andaba Pero estaba empezando Y nos conocimos Y pegamos Y él tiene así Este Sponsors allá en Chile No No, no, no No tiene No, él allá Se compra las cosas Sí ¿Estabas en Chile para andar? ¿A dónde fue que Estabas andando? Yo Que me quedaba en Santiago Y conocí San Antonio El otro lado Del Pacífico Y después fui a Villa Alemana Y estuvo re bueno Pero en sí Santiago es como la capital La meca del skate Todos los skate park Todos los spots Estuvo muy bueno Conocí de todo Y fui Estuve en un momento Que había paros de colegios Estaban colegios tomados Digamos Entonces Íbamos Nos metíamos En una universidad tomada Y era No sé Barandalante Había mil escaleras Barandas Nos volvíamos locos Y ahí salían mil cosas Por suerte ¿Sí? Sí ¿Y ya están esos videos Para verlos? Sí Están en mi Instagram O en Facebook Pero no están en YouTube Ok Pero bueno Que se metan Entonces en ¿Cómo es el Instagram? Diego Mi Instagram es Perina Como mi apellido Pou Perina Pou 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 Metete ahí Y fijate Porque yo todavía no los pude ver Pero ahora después vamos a ver un video Que fue antes de irte A Chile Que tenía otro alcance de gente O sea más gente Y la canción tenía que ser que Vans tenga los derechos de autor Entonces me pasaron un link Para descargar música Elegir más o menos lo que iba con mi estilo Elegí algo que me gustó Pero fue como re loco No haber podido seleccionarla del todo Mirá Pero quedó muy bien ¿Quedó bueno? ¿Quedó bueno? Bien ahí Chiqui, te voy a decir algo Cuando la vez pasada viste Y trajiste una tabla para sortear Una tabla de 8 Y medio 8 y medio Sí Me encantaba Porque últimamente veo cada vez más gente con tablas más finas Ah, mirá Y la verdad que es una re buena tabla Más allá que sea 8 y medio ¿Qué tal? ¿Qué tal la marca, no? Este, Truló Sí, mirá La verdad Una masa Yo corro hace dos años Las tablas Partí dos nada más En dos años Que es una locura En dos años dos tablas Uso tres por mes No, gente que parte tablas Tal cual Se la re bancan Y yo, o sea, caigo mal Todo Las tablas son de madera muy buena Canadiense, importada Se la re aguantan No son caras En comparación con un montón de otros Maples nacionales Y nada Lo que les puedo recomendar Es que compren Marcas Hechas por skaters Exacto O sea, si es Truló Mejor Y si no la que a ustedes les parezca Pero Pero que estén en el palo Exactamente Sí, sí, tal cual Y el diseño Y el diseño que tienes en la tabla Es muy bueno también Gracias Sí Ahí Víctor me avaló Y me dio la libertad Porque tenemos un gusto Bastante parecido Y confió en mí Y salió bien Por suerte Y ya estamos trabajando Nuevamente en otras cosas Y el que sabe Música y de heavy Se da cuenta al toque Que es el primer disco Tiene un aire ahí con sábado Sí Sí, a full Sí Dijo que yo tengo en vinilo ¿En vinilo? Qué grande Mirá, yo me pegué allá en Chile El de sábado y sábado El primero en mi vida Ah, claro Viene ahí Así que arranca algo bueno ahí Dicen que viene, ¿no? Sí, en noviembre vas Voy a ir ¿Vos vas? Qué grande Sí, fui el otro día A la rural a sacar la entrada Ah, viene ahí Y vi una fila como de tres cuadras ¿Y te la hiciste? Lollapalooza, no sé qué No, era todo para Lollapalooza Dije, bueno, yo vuelvo otro día O veo si la puedo sacar por internet Ir a buscarla Ah, claro ¿A qué fuiste el día? ¿Ayer? Fui el miércoles Oye, ayer, ayer fuiste Porque ayer que empezó la venta O antes de ayer La venta esa que Antes de que conozcan las bandas Tienes un precio que es muy barato Ah, con razón Creo que estaban a 1.300 los días Y después Cuando termina esa promo Se aumenta un 50% más Claro Con razón Estaban todos los pibes ahí aprovechando Sí, no, no Seguro para Black Sabbath No era esa gola Igualmente va a venir mucha gente Obvio, sí Bueno, el estadio VL Va a estar hasta las manos Ya vino No, Black Sabbath no vino Vino Ossi Os Vino Ossi en el Monster of Rock En el 2015 Que vino con Motorhead Y Judas, creo Y en el 2013 vino Zabata El estadio único de La Plata Ah, mirá Que vino con Megadel Mirá Estuvo bueno No, yo lo vi hace mucho En un Monster of Rock En cancha de ferro Estuvo como en el 90 y pico Oh, qué grande También estuvo Fein of Mod Qué bueno Estuvo terrible Con qué otra banda Con Fein of Moor Fein of Moor Eh Creo que estuvo Eso fue en el 94 94 Sí, escuché ese Monster of Rock Que fue Telonero Hermética Y tocó Leia Tocuar Tocuar, Leia también Y creo que estuvo Bueno Bueno Se me fue Pero estuvo re bueno Zarpada Zarpada Como dice Estaba Pero estaba No estaba Ni en camino No, no ¿Cuántos son ustedes? 21 El 95 Nací 21 Y la rompe Total Ven y Elvio Dale, dale No te va a robar 21 y la rompe Ahora lo vamos a ver en un video Ahora está entrando el video de Margeau Maxi ¿Tenés el vidito de Diego Perina por ahí? Que está patinando En una 8 y medio Mira Que está patinando No, no Que está patinando Para aburre De la rompe Y el hijo No, no No, no No, no La rompe Por Y el hijo Gracias. 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 Muchas gracias. Finales del año pasado y principios de este. ¿Y los spots que eran? ¿Dónde eran? Por todos lados, había un poco de Lugano, había Por la Boca... ¿Qué más? Había un poco de todo. Había al principio un poco de Córdoba. El Coto del Abasto, exactamente. Sí, muy lindo. Gracias. Acá bueno que llegó Elvio, ¿no? Ah, ¿qué estás haciendo? ¿Qué? Es como fue que aparecí tenía. ¿Trajiste algo, Elvio? Trajimos las invitaciones de Vans a sus oyentes. 6 invitaciones. A ver, pasame una que la pongo acá en la cámara que tengo. Lo prometido está. No hagas que me abanique. Vini, llamame, escribime. Igual ya hay un ganador. Un chico se anticipó y escribió a la tarde. No me acuerdo el nombre. Así que, para él, hay uno. Vans Waffle Cup. Final del Campeonato Sudamericano de Skate. En la rural. Ahí en Plaza Italia. A partir de las 5. El sábado 6 de agosto. ¿Vas a ir, Diego? Sí, claro. ¿Tenés entradas? Llamé ya. Che, estas 6 son para sortear entre los oyentes que escriban. ¿Yo puedo ir? Por supuesto. ¿Vos vas a ir, Elvio? Seguro. Un rato voy a estar. Bien. Acordémonos que Elvio trabaja. Es peón de Marshop. Ahí en Córdoba 4814. Tiene que estar ahí firme, junto al pueblo. Y también está, no nos olvidemos que está la sucursal ahí en Coite 86. Che, estuve viendo las remeras hoy que te llegaron de Masacre. Muy lindas, eh. Buenas. ¿Viste? Sí. Vamos a tener exclusividad de Masacre. Exclusividad de Masacre. O la compras en el show, o la compras... O después tenés que esperar. Córdoba 4814. Exacto. Escuchame, ¿sabés quién está acá, no? ¿Cómo? Un amigo. Un amigo de la casa, ¿no? Un gran amigo. Un amigo de la casa. Y una gran persona. Estuvo contando un poco la gira que se mandó por Chile. Igual el video que vimos, que nombramos un poco los spots donde eran, fue un poquito antes de irte. ¿Al chile? Sí, sí, habrá sido un mes antes o un mes y medio que terminamos. Que te iba a decir, escúchame, con esas torlas de 8 y medio, ¿con qué tracks andás? 149. Atados de por día, ¿no? No hay vuelta atrás de 149. ¿Y los parmiás, no? No. ¿Y ruedas? 53, 52, 53 prefiero. ¿Marcas? No, las que vengan. ¿Sí? Sí. Me gustan las OJ, pero también, no sé, no soy pretencioso con las ruedas, las que vengan. 53. ¿Y dureza? 101A. Ah, bueno. Pará un poquito. Tienes 4 rocas. Eso es porque tenés 22 años, ¿no? Claro, claro. Yo ando con 4 chicas abajo. Le decimos a la gente que muy duras tienen que estar muy bien de las rodillas. Sí, y además mucha velocidad, ¿no? Mucha velocidad. Es verdad. Es cierto eso. Bueno, después de los 40 te vas a dar cuenta. Vamos pasando un poquito más. No, capaz que seguís con 101. Más blando. Sí, capaz que seguís con 101, pero le vas a notar. Claro, al impacto, ¿no? Sí. Uno de los capitales de la industria del skate más importante es que es George Powell. Él, su formación profesional, el dueño de Powell Peralta, es diseñador de producto. En general, es un ingeniero, ¿no? Y él tiene un laboratorio dentro de Skate One en Santa Bárbara, California, en el cual se dedican a investigar materiales para hacer ruedas que no sean duras y que sean rápidas. Es decir, están buscando cómo hacerla, cómo hacerla que sea. Porque hay muchos skaters, veloz, pero de más de 40, que necesitan ruedas un poquito más blandas para cuidarse, ¿no? Ok. Pero que sean veloces igual. Que sean veloces. Bueno, ahí salen las fórmulas, ¿no? Viste que está la fórmula SPF, creo que es una… Sí. Super Park Fórmula, Street Fórmula. Street Fórmula. Esas fórmulas que antes eran solamente números, que iban desde el 74, creo, al 100, bueno, al 99. Y ahora se agrandó un poco el espectro y sacan esas fórmulas. Que es bueno aclarar lo de George Powell, porque realmente es un ingeniero por lo que me contaste vos y por lo que leí. Sí. El tipo cuando le dio el ángulo al key, o al tail, no fue el que lo probó. O sea, el tipo es un ingeniero y le dio el ángulo, que él exactamente la fórmula que habrá creado en su cabeza y le dio ese ángulo. Pero después él, creo que comentó esa charla con vos. Sí. ¿No? Que comentó muchas cosas. No, no, que decía, por ejemplo, que había otras marcas que de repente copiaban el tail, pero no estudiaban por qué tenía ese grado. Claro. O no estudiaban una fórmula, simplemente copiaban las tablas de Powell que ya estaban hechas con ese grado angular del tail, pero no sabían por qué tenía ponerle 30 grados, por decirte algo. Pero el tipo es un ingeniero y por algo le dio 30 grados, por decir 30, no sé cuántos son. Eso me lo contaste vos en una charla que tuviste con él. Sí, sí. Y él, digamos, él supervisa toda la producción de su fábrica, ¿no? Tanto de ruedas como de tablas. Como de tablas. Como vos. Como vos, exactamente, él vio. Ahí mirando a full. Oh, no sé lo que sea. No, y hacen pruebas de muchos materiales. Por ejemplo, ellos ahora hay algunas tablas que las fabrican en China y se pasaron más de un año buscando la madera correcta en China para hacer tablas de skate. Claro, y así salen las cosas. Así salen las cosas. Él dice que el maple americano es imbatible. Hablando de Oriente, hoy se confirmó los Juegos Olímpicos de Tokio. 2020. Con el skate adentro. La aprobación del skate, del surf. Sí. Y bueno, dos o tres disciplinas más como el karate. Creo que esto va a traer cola. Están los que apoyan y aprueban y están los que no. No, los que no, en realidad es por una celosía, por una celosía del skate que es más que un deporte. Pero a mí me parece fantástico que el skate esté en las Olimpidades porque todo lo que promueva el skate, bienvenido sea. Sí, hay una razón por la cual esto sucede en Tokio, que es que en Japón hay una parte del skate que tiene mucha preponderancia que es el estilo libre. Es el país que más skaters de estilo libre tiene. Hacen muchos concursos, muchos torneos y te diría que son los líderes, tienen un ejército de skaters de freestyle. Un ejército. Es como que me los imaginé. Un ejército que pronto van a invadir el mundo, ¿ves? Y fue elegido Tony Hawk como el vocero en esta disciplina para todos los temas. Lo que no sé es que es lo que van a hacer, si van a hacer este BERT, si van a hacer este freestyle. Yo me apuesto que freestyle va a estar. Creo que este es el país con menos freestyle, pero me parece que en el bien mundial... BERT y freestyle. BERT seguro porque es como que es lo más llamativo para todos. Vieron en 3D ya un skatepark futuro. ¿En serio? En Tokio. Hubo de ser impresionante. ¿En serio? ¿Y que era tipo S-Games así con una rampa de saltadas? No, era más un bowl, más para transición, pero digamos 3D. Una idea. Seguro que después lo ampliarán. Esto es como una idea. Lo que sí ya fue aprobado para Tokio 2020. Pero estas disciplinas que entran no están aprobadas, digamos, para 2024. Creo que es en Australia o en el país que sea. Están para Tokio. Para Tokio. Tendrían que después volver a renegociar, en una palabra más vulgar, la posibilidad de que también sigan... Y hablando de Tokio, hacemos un Tokio y volvemos, nos vamos a una tanda... Mirá como te la deje picarnos, ¿no? Ya volvemos. No, 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 no. 93.9 4 5 5 6 ¿Por qué estoy escuchando Pil? Porque me encanta, pero también porque el 11 de Agosto, el Jueves, que viene, no mañana, sino el otro, van a estar tocando en Vorterix. Vamos, Ale. Vamos. Qué genio. Me gusta agarrarte de eso, por sí. En Agosto, en varios Jueves, va a haber buenos acontecimientos. En Agosto, en varios Jueves, va a haber muy buenos acontecimientos. Esto es el 11, y el que le sigue viene a ser el 19. No. Y el otro, pará. 18. ¿Sí? 18. Y el otro 25. Y el otro 25. ¿El 25 qué pasa? ¿Qué pasa? Dale, contame. Vos a ver, contalo. Bueno, el 25, invito a la gente que nos está escuchando, a los oyentes, a Mar Shop, Córdoba, 4814, porque vamos a, en realidad, de la mano de él, el video de Mar Shop, vamos a homenajear, un simple homenaje a Jay Adams. Que cumple en Agosto, se cumple en dos años, ahora el día 15 de su fallecimiento. Muy bien. Y lo vamos a homenajear, destapando un busto que hizo la artista Antonella Nastassi. Una persona que, la verdad, es increíble las cosas que hace, las figuras que crea, tiene también pequeños monstruos como Frankenstein y la novia de Frankenstein. ¿Y qué más tiene? Hemos visto ese día un montón de cosas. Sí, sí. El rat también tiene. El rat fin también. El rat fin. Así que, están invitados a los oyentes, que el jueves 25, a las 20 horas, en Mar Shop, Córdoba, 4814, vamos a hacer un pequeño homenaje a la chispa del skate. A la semilla original. A la semilla original. La semilla original del skate. Nada menos que a Jay Bowie. Que si resucitase hoy y leyese la noticia sobre los Juegos Olímpicos, se vuelve a la tumba. Bueno, esa es una de las personas que decíamos que, además, están en contra de que es un deporte. Pero bueno, todavía no nos quedamos con la frase que te la dije recién, de Tony Alba, cuando él habla de que el skate no necesita de las Olimpiadas, sino las Olimpiadas necesitan el skate. Con esa frase de Tony Alba. ¿Cómo lo ves? ¿Claro? Yo sí, tengo muy claro que es lo que me gusta, que es lo más importante. Y el que tiene claro un porqué, soporta casi cualquier cómo. No, por supuesto. No lo dudo cuando te veo andar en los videos. No lo dudo, uno ya se da cuenta. No, el ímpetu que le pone a andar. Gracias. Y los videos, porque yo sé que estuviste filmando en Chile para Vans. Claro, sí, ahí filmamos unos clips, filmamos la parte esta, y ahora cuando vuelva a Marpla, más o menos para mediados o fines, vamos a empezar a filmar para un clip para True Love. Que en realidad ya empezamos, ya tenemos algunas cosas. ¿Tenés algunas? Sí, ya siempre voy pensando, veo barandas, saco una foto, me anoto, digo, bueno, acá podría tirarme tal cosa, después voy a una escalera, así, voy armando más o menos, y después va saliendo más o menos lo que se puede, ¿no? Estoy bien, te iba a preguntar Marpla, ¿por qué Marpla? Porque estoy viviendo allá. Ah, cierto, me lo he dicho la vez pasada que te ibas a ir a vivir, ¿no? Sí, sí, ya estoy allá, re bien ubicado, así que voy a todos lados pateando, ¿no? Con razón me hablabas del Mosca, cuando me venía, me decían, ¿conocés a este pibe, la gente de allá? Y porque son los señores del skate en Marpla que empezaron a andar hace mil, a Nona. ¿Naciste acá o muerto acá? No, yo nací acá en Capital. ¿Y qué se te dio por ir a Marpla? ¿Conocés a gente? Sí, tengo familia y un poco de todo, qué sé yo, me copa la idea y más tranquilo el ambiente y todo. Tiene mucho skate y de última, cuando hay alguna movida acá, un evento de skate, estoy a 400 kilómetros. Diego, ¿nos recordás cómo era tu suegro de Instagram? Sí, Perina Pou. Perina P-E-R-I-N-A y P-O-W. ¿Todo junto? Sí, todo junto. Y ahí están estos videos de... Ahí están los videos del Tour a Chile, que lo filmamos y lo editó Darío Covarrubias, un pibe de allá, una masa. Y nada, eso fue lo que salió, la verdad que estuvo bueno, en varios días aprovechamos y encontramos barandas, bordes, lo to high, escaleras, de todo. Así que, un poco de los colegios esos que estaban tomados, que te conté, que los explotábamos a full, porque por ahí tenían... Siempre tenían por ir alguna cosa medio molesta, pero eran de piso perfecto y de buena carrera, así que se represtaban ahí. ¿Hasta ahora la mejor ciudad para andar que haya sido? Y Córdoba y Mendoza son impresionantes. ¿Sí? Sí. Rosario está muy bueno, Santiago es tremendo, pero a mí las que más me gustan son Córdoba. ¿Córdoba y Mendoza? Sí, Córdoba más que nada. Córdoba más que nada, ¿no? Sí. Estuve en Córdoba, pero no, no, la verdad que no, el Sted no es lo mío, apenas el Vertical. ¿Qué te iba a decir? Y además del video, ¿qué tenés pensado próximamente? O sea, tenés campeonato, ¿cuál? Queríamos armar, quiero armar el clip ese para True Love y después estamos también haciendo una nota para 7 capas. Ah. Que vamos a ver cuando salga, así, una entrevista ahí y chocho con eso y andarle para adelante. Bien, ¿quién te hizo la nota de 7 capas? La voy a hacer con el K de Reiko, que es un pie de Marble, sí. Ah, con el K de Reiko, porque acá estuvo el... Luis. Luisito, sí. Claro. Muy buena onda y... Maestro amigo de hace mil, sí. Sí, pero muy buena onda, vino acá, vino él y el otro miércoles estuvo, bueno... Sí, ahora está, el otro día lo vi y me comentó que ya está por salir el libro y va a estar entregando también el Marjo para... Tiene, es gratuito. ¿Estás hablando de 7 capas? De 7 capas, sí. Sí, en estos días está saliendo el Marjo. Sí, sí, es una re buena revista que tiene contenido de skate re interesante, como también cultural de bandas por ahí y las fotografías siempre son muy buenas, los chicos que eligen para las notas son como muy diversos alrededor del país, tienen como notas re interesantes, muy muy interesantes. Tanto las notas, que es el material de texto, como las fotografías, son muy buenas, tienen... El formato, sí. Tienen una gama también de colores que la hacen muy bien. El papel, es tremendo, sí, la impresión. Hay una edición, de hace un par de números atrás, que es toda edición de skate, fotografía analógica, que es una locura fotografía de skate analógica en la actualidad, sí. Lo sé, lo sé. A lo Gabriel Navarro. Sí. A lo Gabriel Navarro. Old school. Che, ¿qué te iba a decir? Y después de ese miércoles vino Sanlu, de Buenos Muchachos, y la verdad estuvo buenísima en las dos notas, porque hasta hicimos, no una comparación, pero sí, podemos ver las diferencias de las dos revistas, capaz que una tiene un estilo, la otra es otra, una es Thrasher, la otra es Skateboarding. Las dos suman cada cual por su lado, muchísimo. Sí, son esa y vos, la Buenos Muchachos, la Gossip, digamos, son las tres revistas importantes que tenemos de skate. Nos falta que venga a Gossip, hay que anotarlo y a invitarlo a Gossip. Entonces me decías que próximamente vas a tener video, vas a estar en la Sete Capas, y algún viaje, algún otro lugar para ir, que te gustaría conocer. Sí, como conocer, me gustaría conocer todo lo que pueda. Que te hayan dicho, capaz, tenés que ir allá. Pero no, todavía no hay nada... Para la gente que fue a Barcelona, ellos dicen que la ciudad de Barcelona es... Es una ciudad turística, todo el tiempo es súper divertido. Ojalá se, pero bueno, nunca se sabe. Sí, por supuesto que sí. O sea, acá fueron varios, así que... La capital europea del skate. Sí, no sé si mundial. Dirías, ¿eh? Es que todos los que le pregunto cuál es el lugar, si fueron a Barcelona, te dicen Barcelona. Y el que no fue, te dice que le encantaría ir por lo que le dicen. Sí. Y es más, creo que Barcelona, creo que tenés que buscar donde no podés andar. Barça y California, en San Domo, el sueño del pie. Sí, tal cual. Debe estar entre Venice Beach y Barcelona. Y capaz que China. No sé. No, dicen que en China también está... No, es un tema de falta de información. A lo mejor China, un lugar increíble y... He escuchado que los que han ido... Yo también, él, dicen que es tremendo. Javier Álvarez, el otro día habló Javier Álvarez, de que... En China están haciendo muchos skatepá, pero muchos. A full. Sí. A ver, sí. ¿Vas a estar en el Buy in the State? Sí. Sí. ¿Vas a volver? En el... Yo fui al... 17 de septiembre. Sí. Sábado. Yo fui al que se hizo en el 2012, que estaba guinzado, con un changuito de supermercado. Me llevaron mis amigos desde Plaza de Mayo, hasta la Jusay pateando ahí con el changuito. Mirá que lo... Y fue un re buen día ese. Tiene el equipo de América, la verdad que es impresionante. ¿Se hizo todos los años hasta este año? No, desde el 2012 y ahora se va a hacer. Ah, mirá. Y... No, son diferentes lugares del mundo que nos van haciendo. Ah, sí. Argentina le tocó nuevamente, este, por segunda vez. Ah. 2012. Ah, es una vez, una ciudad, una vez al año. Sí, sí. Ah. Tengo entendido que es así. Yo pensé que eran Báritas. Sí. Ah, un mortal. Bueno, tocó Argentina de vuelta, buenísimo. Mira ahí. Wall Street, un tema de los Circus Sharks. Y esto va a ser el sábado 17 de septiembre. Lo que no puedo confirmar todavía es el día, que va a ser entre el martes y el miércoles. O sea, que sería entre el 20 y el 21. Este, todo el Teens de América va a estar en Mark Shop. Eso está confirmado. ¿Cómo está el video, eh? Sí. No para de tirar bomba. Así que, Diego, estás invitado también a esa fiesta ese día, ¿no? Buenísimo. ¿Eso para cuándo va a ser? ¿Para qué mes? Eso es en septiembre. Así que entre el martes y el miércoles, posterior del sábado, ¿no? El evento. Buenísimo. Sí, va a convocar mucha gente. Yo estoy hablando con amigos de todo el país y están todos reservados. Van a venir como puedan y nada, para ver, no sé si harán una demo o qué, pero para ver, para estar con ellos. Seguro. Que muchos skaters nos sentimos identificados con ellos. Ni hablar cada vez que vienen los teams. Están confirmados, el jefe de vos, Figi, Figueroa, Romero, Germán y Germán están confirmados. En realidad son seis los que vienen. Sí. Ojalá no les pase nada. Son diez o doce oficialmente. Sí. Son seis. Yo creo que ya ellos lo saben cuáles son los seis, pero lo están tirando semana a semana a la confirmación. Están confirmados cuatro de esos seis. Sí. Este... Bueno, estamos viendo... Qué estilo. El boss. El boss. Ojalá, ojalá que vengan todos y que los podamos tener cara a cara ahí Smart Shop. Lo vamos a tener. Vas a poder hacerle notas también. Buenísimo. Lo vamos a tener seguramente acá en Skifford Run. Che, vamos a hacer una bolsita porque quiero poner un tema, Maxi. El tema de Mighty Mighty Boston. Es una banda... Claro. Este mes es para gastar plata en bandas. ¿Cómo es? 9 de agosto en Vorterix. Exacto. O martes 9 de agosto en Vorterix. Los Mighty Mighty Boston. La banda. Mirala, escuchala. boastura. Nie Mamá, Access Manager. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Volvemos Volvemos con los Mighty Mighty Vos te lo estabas contando De los bienes 97 ¿Sabes? Y un show increíble Así que no, por favor No te lo pierdas Martes Martes 9 O sea, el martes que viene A las 21 horas, calculo Más o menos En el Vorderix también Una banda increíble En el 97 El peligro tenía dos años, ¿no? En el 97, dos añitos, exactamente ¿Ya vas a ver? No podés, hijo, ¿no? En el 95 ¿Qué decías? No, que bien La primera vez que viene en el Argentina Y es la única función La única función porque no es en el Argentina Muy bien Muy bien Ojalá que me firmen el disco de vinilo No lo puedo grabar Tengo muchos discos firmados Ahora, me gustaría que me firme Ahora que lo pienso Este, Ozzy Ormond, ¿eh? Para tu próxima tabla ¿Para tu próxima tabla? ¿Cuánto plata? Bueno, el otro día Que te haga un diseño para tu próxima tabla Oh, que te firme tu dar Fui a lo de Luis De Siete Capas Y me estábamos charlando Y vi un vinilo de Master of Reality Y le dije Uh, qué bueno que está este Y saca así Este viene con algo para dentro Y saca un póster De los cuatro de Sabbath Originales Con una calidad impresionante Los colores Todo así como en un bosque Medio místico Y dice Para vos Tengo ahí lo que encuadrar No lo puedo creer ¿Sí? Sí Eso es el skate Igual Amigos Sí, bueno Eso lo dice Lo dice mucho Alejandro de Filamen Que le mandamos un abrazo grande Ale Que cuántas cosas le dio, ¿no? El skate En una altura de la vida Donde ya no estás haciendo skate No, pero bueno Te une con Con montones Digamos De amigos De lugares Exactamente Te conecta con montones de cosas Y todo el día Es increíble Es increíble Sí Es el pasaporte, ¿no? Sí A la felicidad Ticket a la felicidad Más allá, ¿no? De que este sponsor Va por un lado de amistad Por eso acá está el Mi principal sponsor Claro Mi principal amigo ¿Está bien así? Amigo Che, hablando de sponsor Tenemos a Max Y tenemos a True Love Sí Miren ahí ¿Vas por algo más? No, si se da Yo los sponsors que tengo No los busqué Me surgieron Ellos me buscaban a mí Y yo creo que es mejor así Como dejarlo fluir Más natural Y por suerte Estoy súper bien Y siempre van mejorando Y está de la mano De las zapatillas más emblemáticas ¿No? Del skate Sí, sí Y la verdad que True Love Este Yo probé una tabla Y me pareció fantástica Como vos habías dicho De que la rompiste una en dos años Creo que lo habías dicho Ajá Sí, solo dos Partí en dos años Claro Y eso tres por mes Así Y viéndote andar Viéndote andar Viéndote andar Partí en dos años Tres por doce Son treinta y seis Son setenta y dos tablas Solo partidos Muy bueno Víctor encantado Víctor encantado Víctor encantado Víctor chocho No, pero más allá de eso Es una Es una public Para True Love Total Así que Como yo siempre digo Cuando te vayan a comprar Un skate Si es por primera vez No vayas a una juguetería Anda a un muy buen skate shop Y como dijo también Diego Anda a gente del pano ¿No? Que esté en el skate Y le recomiendo La prueba de Diego ¿No? Le compra La prueba de Diego Exactamente Diego Perena True Love 8.25 8.5 Pero más allá de eso Es que sea La marca Si es True Love Mejor Pero si la que sea Pero que sea Por y para skaters Eso es lo Como lo primordial En las marcas De skate Está igual Y eso también un poco Reivindica que no No es un juguete Y que No es un deporte Está hecho por gente Que Que la está remando Hace tiempo Por eso Que le recomendamos siempre A los amigos ¿No? Tanto Filamen Como Como Bar Shop Como Los locales De los viejos skaters Como Javas Bianco Que está ahí En la Wall Street Como Tri Que también está ahí En la Wall Street Gente Del palio Y de la época Che Diego La verdad que Yo te digo Andar Y me parece En serio Muy bien Pero muy bien en serio No es que lo digo Puede estar acá presente Gracias Luego veo Videos tuyos Y bueno Silva Franco También es otro Que me gusta muy bien Como anda Este Hay muchos Hay muchos Hay muchos De ambos lados De ambos lados Cosa que a mejor Antes Te venía una propuesta Del lado Digamos Del empresario Y dice así Pero no sé Vamos a ver Lo veían como Más un gasto Que una inversión Como Viste algo Que dice así Pero está todo el día No sé Como paseando Y cómo lo controlo Estaban con esos fantasmas Que no tenían nada que ver En la realidad Hoy cambió Hoy cambió Obvio Y bueno Y esto es Un beneficio Para todos No solamente Para el skater Y eso es lo que está bueno Y eso es lo que hace crecer Yo también creo Que también cambió La mentalidad De un padre Que te viene Con el chico Y antes Era como que Dudaba Si era Si era algo Sano Si era algo bueno Viste Si no era Si, si, si Sal cual Pero a ver Si después No va a estudiar O va a perder tiempo Y se dio cuenta Que no Igual En mi caso Como que eso Ahí se fue moldeando Con el tiempo Con los años Viste Como que Y a fuerza No es algo Que voy a hacer En la adolescencia Es algo que Llegó para que Quedárseles Que en la vida De los chicos Claro Diego Diego ¿Cuál fue tu primer tabla? Mi primer tabla Fue Una voodoo Una voodoo De calaveras Que me compré En el labón Y salía 80 pesos Un guatamba Con lija ¿Guatamba? Si O, y usted De par de plata Si ¿Edad? 12 ¿La tenés? 12 años No, no sé Que será Esta tabla Pero me acuerdo Que la usé Como Cinco meses Quedó Sin tail Sin nose Pero entera Si No se partió ¿Cuántas horas Por día Estás andando? Y generalmente Encaro Lo antes posible Tipo una De la tarde Para aprovechar bien En el sol Que es cuando Más pila tengo Y después Ya Tipo 6 Ahora en invierno Voy más a tomar Un cafecito Con mis amigos O algo así Y Después de vuelta A la casa Pero en verano Se estira más Porque obviamente El clima se presta Y La virrita Más divertida Y ahora Mar de plata Se va a extender Más En la temporada De verano Si Espero que llegue Esa época En realidad Más bien En la de noviembre Entre la hinchada Que vas a tener Cada vez que vas a estar Haciendo Igual que la virrita Que la virrita No se transforme En vagancia ¿No? Hay que andarle Y hay que andarle No Obviamente Es un chiste Pero la gente Mar del plata Obviamente Andar ya Con el mar De un lado Y la ciudad Del otro Y el viento De frente Si No tiene precio No tiene precio Y los referentes Que hay Y los espejos Que hay Muy grande Vamos a mandar Un saludo Entonces al Mosca A Tattoo A familia Martínez A toda la familia Martínez Si Si Esta buenisima Es un deleite Poder ver andar A Milton ahí Y tenerlo ahí Si Si Nos estamos yendo Ya Nos estamos yendo Es rápido No me quiero ir Pasa el tiempo Si Vamos a Que Recorremos Las entradas Vamos a decir Lo de las entradas Acá están Seis entradas Para el Vans Waffle Cup Del sábado próximo Si A todos los llamados Y va Llamados no A todos los mensajes Que hubo Este Vamos a sortear Vamos ahora Nos vamos a ir a comer Una hamburguesa Elvio Si Vamos a ir a nuestro amigo Ale Puede ser una hamburguesa Vegetariana Puede ser Bien Entonces nos vamos a BarberJoin Que es en Borges 1766 Este Gracias Elvio Por la obra Vamos Si me acuerdo Que cuando fuimos Tenían la rockola Ahí nueva Ah nueva Que las nuevas Que las habían puesto ahí Ahí está Si Estaban renovando Haberlo todo ese Paso atrás Muy lindo Y se come súper bien Totalmente aconsejable Un saludo para la gente De Tri Rubén Ferrari Un genio Mis amigos Javi Ferrari Un abrazo Y quiero mandar un saludo También A Ale de Filament A Elvio Está acá No Acordate del skate Yo acuerdo 4-8-1-4 A ver cuando venís Maxi Te estaba esperando Córdoba 4-8-4 Y Acobito 86 Un abrazo a Tuco Un abrazo a Tuco Que vuelva algún miércoles Se lo extraña Y a quien más falta Y a mucha gente No lo alcanzo Alcanza el tiempo Para agradecer Bueno A Ana de Colombia ¿Puedo mandar un saludo a Ana de Colombia? A mi vieja La primera oyente La más fiel A Claudia A Claudia por supuesto Que es la primera oyente también A Claudio A Claudio Vamos a sacarme las hamburguesas Esas que tu mamá Ya no te hace más Le encanta que diga eso Y a Georgina Así que gracias por todo Hasta el menos que viene Lo mejor está por venir Que bueno Que bueno Oye 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 Oye